Y soñar así Mónica Lozano es abogada pero en sus tiempos libres le canta la vida y se inspira para darle fuerza a las familias que pasan por momentos difíciles Todos los días ella recuerda a Cristian, su primo, su hermano y su gran amigo quien abandonó el mundo muy pronto Una relación muy cercana, desde que él era pequeño pues yo lo vi crecer, lo vi nacer El caso de Cristian, su primo de tan solo 15 años que sufría cáncer la llevó a escribirle una canción pues entender una partida no es nada fácil, él ahora vuela como el título de la canción que ella le escribió Puede que un cuerpo haya fallecido pero hay otras maneras de volar Un niño con miles de sueños que le encantaba compartir con su familia, comer pizza y por qué no soñar en grande Él hubiera deseado todo por ser arquero porque además era altísimo, imagínate 15 años Un mensaje de amor que desde el cielo Cristian lo escucha y en la tierra Mónica le regala fuerza a su familia para sobrellevar esta dura partida